Yo soy el eco sonoro de la antigüedad Los ritmos que yo les canto se escucharon años atrás La conga fue un ritmo alegre que bailó papá y mamá Y estuvo por mucho tiempo metida en la sociedad La rumba y el danzonete, el aforón y el guaguancón Estos son los ritmos buenos que canto yo Para que goce ni baile, el ritmo le canto yo Yo soy de Cuba la Bella, donde este ritmo nació, sí señor Para que goce ni baile, el ritmo le canto yo Ay, le canto, le canto yo, ay sabroso mi guaguancón, mi guaguancón Para que goce ni baile, el ritmo le canto yo La rumba y el danzonete, el aforón y el guaguancón Para que goce ni baile, el ritmo le canto yo Ay, estos son los ritmos buenos que canto yo, que canto yo Para que goce ni baile, el ritmo le canto yo Yo soy el eco sonoro, le canto de corazón, de corazón Para que goce ni baile, el ritmo le canto yo El ritmo que yo le canto, lo traigo de Nueva York, de Nueva York